La que todos tachan de fea y en el metro no le cede el lugar La que es más que una presea para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque aún no hacen anuncios para el corazón Es algo más que apariencia, su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz ¡Suscríbete al canal!